Hola y bienvenido a este nuevo video, si, escuchaste bien, el día de hoy te traigo un juego educativo un juego con el cual podrás aprender a sumar, multiplicar, restar y dividir este juego está pensado principalmente para personas, niños en especial, que necesitan mejorar esas habilidades por ejemplo podrían ser niños de primaria o incluso niños de secundaria porque también el juego es bastante divertido, de hecho a mi me gustó demasiado y como pueden ver aquí en las imágenes promete que te puede ayudar a multiplicar, sumar, restar yo sé que no acostumbro subir juegos a mi canal, pero este juego de verdad que sentí que era una necesidad que puede que a alguien le vaya a servir, que es educativo y bueno pues a ustedes les tocaría instalarlo yo como ya lo instalé simplemente voy a buscar aplicación y pues voy a jugar lo que les recomiendo es apagar el wifi porque si tiene bastantes anuncios y podrían ser algo molestos así que simplemente apagas el internet y vas a poder jugar demasiado bien miren como pueden ver yo estoy algo avanzado por lo cual me va a ser bastante fácil y aquí es tal cual lo que promete tienes que ir tipo moviendo, yo en esto lo moví a propósito mal así pero tienes que ir moviendo de acuerdo a lo que creas que es la opción correcta siempre tienes que intentar conseguir la mayor cantidad de flechas posibles para obtener la mayor cantidad de dinero y me parece muy divertido además de divertido es educativo, eso es lo que me sorprende poder esconder educación en diversión la verdad es que les recomiendo bastante este juego si tú vas y vas en la primaria o eres el padre de alguien que va en la primaria y tiene problemas con matemáticas o pues te gustaría mejorar a ti también descárgatelo, te va a ayudar también cabe mencionar que no me están pagando, no me están patrocinando simplemente yo estoy recomendando la aplicación porque me gustó como pueden ver es divertido, educativo, fácil, es gratis si tienes el internet apagado no te va a poner anuncios y puede ayudar mucho a muchas personas a enseñarles como pueden ver miren hay más flechas, diferentes tipos de flechas, de monos y pues está en constante actualización así que pronto puede que mejore te agradezco mucho por haber visto este video te deseo un excelente día, una hermosa tarde o una preciosísima noche nos vemos en otra ocasión y hasta la próxima